A enlace noticias acudió una madre cabeza de familia quien vive en la ciudad de Barranca Bermeja, comentando el estado de salud en el que se encuentra y la situación económica que vive, debido a una enfermedad que se le presentó en las yemas de sus dedos y pies. Los médicos le diagnosticaron deshidrosis o ponfolis, que es producida en la piel. En la salitica prácticamente llevo ya tres meses sin poder trabajar, debido a una enfermedad que se me presentó en la piel, más que todo en las manos, en los dedos de las manos y en los dedos de los pies. Esa enfermedad se llama deshidrosis, yo fui de un dermatólogo particular, porque aquí en la nueva APS yo iba a consulta y me mandaban era cremitas para las manos y para inaprociano para desinflamar y para el dolor y ya. Mire como las tengo inflamadas y reventadas, empieza un dolor, un dolor en las yemas de los dedos y se me inflaman en agua y terminan reventándose y comiéndose la piel. Esto ha sido un impedimento para ella, ya que no ha podido continuar con su trabajo de venta de fritos, ni ha podido comprar los medicamentos requeridos por el dermatólogo. Por lo tanto, requiere de la ayuda de los barranqueños. Como yo trabajo con fritos, vendiendo fritos, vendía papas, empanadas, chorizos, rellenas, hacía perros calientes. Debido a eso, llevo tres meses sin poder trabajar y los gastos se me han ido aumentando en la casa, los recibos se me han atrasado un poco y a veces no hay plata para lo necesario de los gastos de la casa. Para las personas que deseen colaborar, su número de NECI contacto es 313-794-5704. Nuevamente, 313-794-5704. Será de mucha ayuda su aporte.